Lala es una empresa mexicana fundada en el año de 1949. Actualmente, ante la emergencia del COVID-19, realizó una donación de un millón de litros de leche a personas de escasos recursos. Conoceremos más acerca de la historia de esta empresa. Desde el nacimiento de Lala en 1949, la empresa de productos lácteos ha conservado valores como calidad y trabajo en equipo. La esencia de esta firma mexicana le ha permitido llevar alimentos saludables y nutritivos hasta la mesa de los consumidores por más de 70 años. La empresa mexicana se creó bajo el nombre de la Unión de Créditos de Productores de Leche de Torreón con 114 socios. Un año más tarde, en 1950, inició operaciones en la planta pasteurizadora Laguna, en Coahuila. Lala ha recorrido una trayectoria dirigida por la innovación y la visión por superarse a sí misma cada día para mantenerse en la preferencia de los consumidores en México y Latinoamérica. En 1967, la empresa inauguró su planta en la Ciudad de México e implementó también uno de los cambios más importantes de la industria. Al sustituir el vidrio por el cartón y comenzar la comercialización de la leche en envase de cartón puré pack. Al inicio de sus operaciones, Lala producía 35.000 litros de leche al día. En la década de los 70, ese número incrementó a 363.000 litros diarios y ese patrón de crecimiento se ha mantenido a lo largo de toda su historia hasta llegar a los 7 millones de leche que procesa actualmente. Esa fue una de las primeras plantas de América Latina que procesó la leche. Eran tiempos en los que se consumía leche bronca, es decir, sin pasteurizar. Y existían problemas sanitarios entre la población con casos de brucelosis a causa de bacterias. Sin embargo, la suma de esfuerzos hizo posible la apertura de la planta que permitió, entre otras cosas, solucionar los temas de salud en la región relacionados con el consumo de este producto. El nacimiento de esa primera planta dio origen a una nueva manera de vivir, pues no solamente fue posible beber leche saludable, sino que los consumidores... En realidad, el nombre de la marca ocurrió gracias a que la gente decía Lala. Esto para cortar el nombre de la empresa, que en ese momento era Leches, la Laguna de Torreón. A pesar de que en el año 1968 la leche se comenzó a distribuir en envases de cartón, dejando atrás la botella de cristal, no fue hasta 1969 que adquirió el nombre de marca con el que hasta hoy lo conocemos. Leche Lala, durante estos años, se han sucedido cambios en la marca gráfica. El antecedente más lejano es una representación de anagrama con la letra P y L. Esta se observa rotulada sobre la puerta del transporte de automotor. Lala es un buen ejemplo del éxito empresarial por la innovación tecnológica que implementó al pasar del ordeñado manual de las vacas al industrializado. Luego, al innovar el cambio de paque de vidrio por el de cartón que ahora para todos es normal, pero no siempre fue así. Si bien hay fábricas y centros de distribución en México, Acapulco, Uruapan, Guadalajara, Durango, etc., es en Torreón donde se sigue concentrando la mayor parte de filiales. Lala es un buen ejemplo del éxito empresarial por la innovación tecnológica que implementó al pasar del ordeñado manual de las vacas al industrializado. Primero, luego al innovar al cambio de paquete de vidrio por el de cartón que ahora todos vemos normal, pero no siempre fue así. Lala es la empresa láctea número uno en México, pero sus límites están más allá. En 2008, Grupo Lala inició su expansión hacia Estados Unidos al comprar una fábrica en Nebraska y ese mismo año adquirió pasteurizadora Formans en Guatemala. Un año más tarde compraría National Day Holdings LP mientras que la última adquisición de Lala fue la empresa láctea brasileña Vigor Alimentos en 2017. En 2013, la empresa entró a la Bolsa Mexicana de Valores para hacer ofertas públicas y su expansión internacional se catapultó al adquirir activos de marcas hermanas en Centroamérica y Estados Unidos. Etapa de la planeación En ella se permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos y recursos, reduce los niveles de incertidumbre, permite hacer frente a las contingencias. En ella se encuentra la visión, misión y objetivos de la empresa. La misión de Grupo Lala es alimentar tu vida, es nuestra pasión, con productos frescos, naturales y de la mejor calidad, con innovación destructiva para cuidarte y facilitarte el día a día, con un equipo capaz, comprometido con tu salud y crecimiento. La misión de Grupo Lala es ser la empresa preferida de Lácteos en América. Los valores con los que cuenta Grupo Lala son el respeto, la ambición positiva, pasión, integridad, disciplina, además de sencillez. Grupo Lala tiene diversos objetivos. Busca diseñar e incrementar un modelo de negocios integral que permita habilitar las estrategias corporativas, además de maximizar la ejecución de estrategias. La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos y la aplicación de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo. El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones. En otras palabras, lograr que todas las actividades y recursos se coordinen y utilicen de tal forma que resulte sencillo y fácil su manejo para quienes trabajan en la empresa y para la atención y satisfacción de los clientes. La división del trabajo es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar un trabajo con mayor eficiencia. La coordinación es la armonización y sincronización de los esfuerzos para realizar eficientemente una tarea. Grupo Lala contiene una asamblea de accionistas, la cual constituye el órgano supremo de la sociedad. La operación diaria de una sociedad es responsabilidad del director general y su equipo de dirección, mientras que la labor de definir el rumbo estratégico, vigilar la operación y aprobar la gestión es responsabilidad del consejo de administración. En Lala hay un director general, finanzas, canal moderno, canal tradicional, marketing, operaciones, cadena de suministro, recursos humanos y legal. Gracias. La integración es la función a través de la cual se eligen y obtienen los recursos necesarios para ejecutar los planes. Comprende recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos. La selección de recursos humanos se realiza por medio de entrevistas, donde el reclutador tiene que tomar en cuenta cuando el entrevistado está contestando honestamente o cuando ya tiene respuestas predeterminadas, con lo cual pueden darse cuenta de si su información es verídica o no. Dicha selección se efectúa mediante la participación del responsable de la función y del área solicitante para identificar las características, habilidades y conocimientos del quien solicita el área. La empresa cuenta con un código de ética. Anexado a él se encuentra una carta de compromiso que deberá ser firmada al ingresar a la empresa, haciendo constar que lo han leído, recibido, comprendido y aceptado los principios establecidos en dicha organización para evitar faltas y problemas. Además, en la carta de compromiso, la empresa cuenta con una carta de revelación. Esta carta de revelación es una autoevaluación que harán los trabajadores en diferentes periodos. De esta manera, la empresa podrá darse cuenta si desempeñan con honestidad o no sus funciones y si lo han hecho de manera adecuada. En relación con la dirección de Grupo Lala, pues encontramos diferentes segmentos, diferentes personas que se encargan de esta. Podemos encontrar vicepresidentes, el CEO, que es el jefe legal, el más alto, el que se encuentra hasta arriba. Y pues de ahí derivan los demás, que son vicepresidentes de finanzas, de otras partes de la empresa también. Y pues bueno, entonces iniciaremos con el delegado, que en este caso aquí en Lala tiene por nombre Arquímede Celis. Y sin mencionar pues otros nombres, Lala cuenta con vicepresidentes. En segunda parte tenemos al vicepresidente de finanzas, que es el encargado de llevar pues el control, lo que tiene que ver con el dinero, con lo que entra y sale, ¿no? Después pasamos con el de canal moderno, el de canal tradicional, el de marketing, el de marketing es pues responsable de la publicidad, lo que tiene que ver con la publicidad de la empresa, de Lala en este caso. Y él pues se encarga, se encarga de realizar todo lo que tenga que ver y de analizar qué es lo que se está manejando como marketing dentro de la empresa. Pasamos con el vicepresidente de operaciones, el de cadena de suministro, el de recursos humanos. Recordemos que también los recursos humanos son muy importantes en una empresa, ya que son quienes hacen que funcione esta y quienes llevan a cabo pues todo el proceso de producción, de ventas, de dirección, pues todos son importantes y necesarios en este caso. Pasamos al de operaciones, cadena, perdón, ya dijimos eso, pasamos al vicepresidente legal. En caso de Lala, también al director regional, en este caso de Brasil, porque pues Lala, como sabemos, es una empresa grande. Después pasamos con el director regional de USA, de los USA, después de otro director regional, CAM, y pues esto es parte de la dirección del grupo Lala, que es una empresa pues ya grande, con mucha experiencia, que pues se encarga del manejo de todo esto y tiene pues una dirección completa para que su empresa esté en correcto funcionamiento. Cabe mencionar que también pues podemos hablar acerca del comité de autoría y prácticas societarias del grupo Lala. En este caso pues hay un presidente y hay varios miembros que se encargan pues de esto, ¿no? Y de ahí pasamos con también el de compensaciones, donde se encuentra un presidente y dos miembros dentro de, pues de este comité de la empresa a la que nos estamos refiriendo, Lala. Y pues bueno, esta vez el grupo, el gobierno corporativo de este grupo Lala, de esta empresa a la que nos estamos refiriendo. Y pues todos ellos se encargan de coordinarse para pues hacer asambleas, tomar acuerdos, generar convocatorias, pues al año, ¿no? Cómo se manejan u ordinarios, dependiendo de cada, pues de cada comité, de cada director. Y pues nos referimos más como a recursos humanos, todos en la empresa hacen que esto funcione y todos hacen que la empresa se mantenga en movimiento y en una mejora constante. El control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para ser evaluados los resultados obtenidos, con el objetivo de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. Las etapas del control son establecimiento de estándares, medición, corrección y... En la ANA se hace tanto la auditoría interna como la externa. Se hace que se realicen con la mayor objetividad e independencia posible, procurando que la información financiera que llegue al consejo de administración, a los accionistas y al público en general, sea emitida y revelada con responsabilidad y transparencia, a la vez que sea suficiente, oportuna y refleje razonablemente la situación financiera de la sociedad. Áreas de finanzas y contabilidad es el área que se encarga del óptimo control, manejo de recursos económicos y financieros de la empresa. Esto incluye la obtención de recursos financieros, tanto interno como externo, necesarios para alcanzar los objetivos y metas empresariales y al mismo tiempo velar por los recursos externos requeridos por la empresa, sean adquiridos a plazos e intereses favorables. Área de mercantotecnia es el área que se encarga de canalizar los bienes y servicios desde el producto hasta el consumidor o usuario final. Entre las funciones de mercadeo podemos mencionar la investigación de mercados, el presupuesto de mercadeo, la determinación de empaques en base de etiqueta y marca, la distribución y ventas de los productos, la determinación del precio de los artículos, publicidad y la promoción.